¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Eso! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¿Vas a sentir la urge por que no me quedes? La van que está sin mí. Podría estar caminando por una hora. ¿Puedo caminar? ¡Oh, no! No tienes que hacer eso! ¡Oh, sí! ¡Vad, ya! ¡Vad, ya está! ¡Sí, sí! ¡Va! ¡No! ¡Vamos a decir adiós! ¡Abelito! ¡Bravo, abuelo! ¿Qué es lo que te llamas? Abuelito. Es mi papá. Soy Cady. ¿Cuál es tu nombre? Javier, ¿y qué? ¿Sabes como cinco palabras en español?